Ricardo Aliezer Neftalí Reyes Baso Alto, conocido mundialmente como Pablo Neruda, nació el 12 de julio de 1904 en la ciudad de Parral, situada en la región central de Chile. Está considerado entre los más destacados e influyentes artistas del siglo XX, y fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1971. Además, recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oxford. Comenzó a escribir poesía desde muy joven. En 1921 publicó la Canción de la Fiesta, su primer poema, con el seudónimo de Pablo Neruda, en homenaje al poeta checo Jean Neruda, nombre que mantuvo a partir de entonces y que legalizaría en 1946. No obstante, su padre se oponía abiertamente a que siguiera su vocación de escritor, de modo que el joven poeta firmaba sus poemas con un seudónimo, para desorientar a su progenitor. A los 16 años se trasladó a Santiago de Chile para cursar estudios de profesor de francés. En 1922 se incorporó como redactor a la revista Claridad, y así comienza a escribir hasta cinco poemas diarios. Al año siguiente, edita su primer libro de poemas, al que llamó Crepusculario. Tras publicar algunos libros de poesía, en 1924 alcanzó la fama internacional con 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra que junto con Tentativa del Hombre Infinito distingue la primera etapa de su producción poética. En 1950 se editó en México una de sus mayores obras, Canto General, con ilustraciones de grandes muralistas como David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Previo a esto, recibió el Premio Internacional de la Paz. Su prestigio internacional fue reconocido en 1971. Pablo Neruda se convirtió en el tercer escritor latinoamericano y en el segundo chileno que obtenía el Premio Nobel de Literatura. Además, fue nombrado embajador de París. Dos años más tarde, ya gravemente enfermo, regresó a Chile. Falleció en Santiago el 23 de septiembre de 1973.